Marc Soler. Algunos decían que era el relevo de Indurain, otros el relevo de contador. Marc, da igual lo que digan, es el corredor que te dé la gana ser. Aunque sea lo que sea que decidas, este va a ser seguramente el último año donde vas a poder coger o no los galones que tanto necesitas. Muy buenas y bienvenidos un día más al Gregario. Hoy vamos a hablar de Marc Soler, ese corredor que siempre se ha esperado mucho de él. Quería coger los galones del Movistar y ser el líder para las grandes vueltas. Esa esperanza, ese relevo generacional para ganar grandes vueltas después de contador. Marc Soler ya no es un chaval, ya no es una promesa que despierta esperanzas de cara al futuro. Marc Soler tiene ya a día de hoy 27 años y sigue siendo un quiero y no puedo en el ciclismo español. Con esto no quiero decir que no sea un buen corredor, es muy buen corredor. De hecho, el año pasado fue, creo que el único corredor que le dio etapas, que le dio victorias al Movistar. Pero si es verdad, como que siempre se ha esperado más de él y a ver si realmente está o no capacitado para coger los galones. Este año el Movistar lo lleva como líder en el giro. Y a día de hoy, a poco más de un mes para que empiece el giro, Marc Soler se queda muy pronto en la montaña. No sé si Marc está en la progresión correcta hacia ese pico de forma hacia el giro, pero en el terreno lo hizo mejor que lo está haciendo en la Vuelta de Cataluña. Y esa irregularidad, al menos a nivel mental, le puede pasar factura. Pero vamos a ver de dónde viene Marc. ¿Por qué este hype respecto a Marc? ¿Por qué tiene que ser un líder Marc? Marc Soler en el 2015 ganó el Tour del Porvenir. Ese Tour en el que parece que todos los que ganan van a ser súper estrellas, súper vueltómanos y que van a ganar 5 Tour de Francia. Y no es así. Pero a raíz de aquí, pues se crea como una expectación por ver si podrá revalidar eso ya en el campo profesional, en el campo World Tour. En el 2016, Marc quedó segundo en una vuelta por etapas. Es cierto, una vuelta por etapas menos nivel, una vuelta 2.1. Road du Sud cicliste. ¿Pero qué ocurrió? Ganó una etapa, una etapa que subía al Tourmalet. No terminaba el Tourmalet, pero sí lo pasaba. Y acababa también en alto por delante del ganador de esta Vuelta. Nada más y nada menos que su compañero de equipo, Nairo Quintana. Ganar una etapa en el Tourmalet y hacer segundo en una vuelta por etapas, alguien que ha ganado el Tour del porvenir, ilusiona y despierta esas ansias por querer tener un vueltómano, como tanto nos gusta aquí en España, en nuestro equipo. Pasamos a 2017. Marc Soler hace tercero en la Vuelta a Cataluña, la que se está disputando en estas fechas, ayudando a un Alejandro Valverde que ganaría esa vuelta por delante de Alberto Contador. Una vuelta de ese nivel y aquí en casa, ya la prensa titula Marc Soler, el joven que deslumbra el ciclismo español. Valverde gana por delante de Contador una volta que revela el talento de su compañero catalán. Se aumenta el hype sobre Marc Soler y ¿qué ocurre este año? Alberto Contador se retirará tras la Vuelta a España. Nuestro máximo aspirante a ganar grandes vueltas, nuestro ídolo de masas hasta el momento, Alberto Contador, se retira ese año. ¡Queremos un sustituto! ¡Tenemos que tener un ganador de vueltas! Pedían el relevo de Alberto Contador y veían en Marc Soler un posible candidato para él. Pasamos a 2018 y Marc Soler consigue lo que es hasta la fecha su mejor victoria, la París-Niza. Y lo hace por delante de hombres como Simon Yates, los hermanos Iza Aguirre, Tim Wellens, etc. Marc Soler se corona la París-Niza a lo contador. ¡Ojo! Comparando, a lo contador. El catalán se lleva a la general el día que David de la Cruz repite victoria de etapa en el Paseo de los Ingleses por delante de Omar Freyley. O sea, un festival del ciclismo español. Marc, en ese momento, ya siente la necesidad, ese fuego de querer disputar una vuelta grande. Pasamos al 2019 y en el equipo de Marc Soler están, ojito, el reciente campeón del mundo, Alejandro Valverde, que hasta el momento estaba haciendo muy buenos papeles en casi todas las vueltas. Nairo Quintana, que aunque venía un poco a menos, pues tenía grandes vueltas en sus piernas. Mikel Landa, otro corredor por delante de él en grandes vueltas. Y ojito, porque en el Giro de Italia un Richard Carapaz consigue ganarlo, colocándose como otro corredor que estaba por galones delante de Marc Soler. Llegaría la Vuelta a España del 2019. Una oportunidad para el corredor catalán Marc Soler de poder demostrar lo que él tenía en sus piernas. ¿Qué ocurre? Que el Movistar lleva a un equipo lleno de líderes. De hecho, este es el cartel de la presentación del equipo que iba a llevar el Movistar en un primer momento a la Vuelta a España. Un Alejandro Valverde en primera línea luciendo mayotarco iris. Y vemos a la izquierda a Marc Soler a la misma altura que Richard Carapaz, que era vigente campeón del Giro. Y un poquito por detrás, como en un tercer escalón, estaba Nairo Quintana. Marc Soler no iba como líder, pero sí en aquellas fechas se estaba dando como que si estaba delante, si la carretera lo ponía en su sitio, le iban como a respetar. Tenía que demostrar que podía hacerlo bien. ¿Pero qué ocurre? En la etapa 2 de la Vuelta a España, etapa que iba de entre Benidorm y Calpe, una etapa dura, pero de media montaña, sin final en alto, ni grandes puertos, Marc Soler pierde 10 minutos sobre los hombres importantes de la carrera. 10 minutos. Además se junta que esa etapa la gana Nairo Quintana, que se coloca segundo en la clasificación general. Y en esa Vuelta a España llegó la etapa 9, la etapa de la polémica. La etapa en la que Marc Soler, viniendo de la escapada, iba en solitario, en cabeza, posiblemente para ganar esa etapa y le hicieron parar para ayudar a Nairo Quintana, que estaba distanciando a un primo Roglic, que le ayudó como unos 500 metros más o menos y llegaba. Y ese momento nos dejó estas imágenes en las que Marc Soler hace unos aspavientos que dejan fatal al equipo Movistar. De hecho, se criticó muchísimo porque es una imagen que cualquier equipo quiere evitar. Y estas fueron las declaraciones que Nairo Quintana hizo después de la carrera. ¡Ojito! La situación con Marc Soler, ¿debió aportar un poco más en la subida o no tenía directamente? Sinceramente, Nairo, ¿eh? Bueno, él es el que debe dar la respuesta. Yo seguiré hacia adelante haciendo mi trabajo y por los metros que ha dado, muy agradecido. Gracias, Nairo. Cuéntanos la gestión del esfuerzo en la última subida y la gestión del equipo. No, hemos hecho a tope y por mi parte he querido seguir intentando tomar el tiempo que podía y Marc ha tirado hasta donde ha querido y ya está. En el 2020, el año pasado, Marc fue el único corredor que le dio victorias de tapa al Movistar, pero estuvo lejísimos en todas las clasificaciones de las vueltas o grandes vueltas. Para este año, el Movistar confía en Marc para el Giro. Giro que está ya a la vuelta de la esquina y Marc está demostrando de momento ser muy irregular. Marc tiene la última oportunidad para tomar los galones del equipo. Se fue Landa, se fue Carapaz, vino Enric Mas y ahora ha venido Superman López. El equipo le va a dar la última oportunidad a Marc Soler. Los ansiados galones, la vara de mando del equipo. Va a ir con todo el equipo a su servicio para el Giro de Italia. Marc va a tener la última oportunidad para saber si es o no un hombre de grandes vueltas. Pero Marc tiene ya 27 años y han venido corredores jóvenes, muy buenos por detrás, que son capaces de ganar grandes vueltas con veintipocos años. Marc, si no eres un corredor de grandes vueltas, no pasa nada. Puedes ser un gran corredor ganando etapas, dando guerra, incluso siendo un gregario. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, dale a un like si te gustan este tipo de vídeos. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.